El marketing y la logística son dos ramas que a priori parecen totalmente distintas. Sin embargo, una buena integración de estas dos áreas de la empresa puede hacer crecer el negocio sustancialmente. Si te interesa conocer más acerca de este concepto, sigue leyendo. Si por el contrario quieres aprender más sobre la logística, te recomendamos que te des una vuelta por nuestro blog. ¿Qué es el marketing logístico? El marketing logístico es una rama del marketing que se encarga de la planeación y ejecución de las actividades relacionadas con la logística de una empresa. La logística se refiere a todos los aspectos de la cadena de suministro de un producto o servicio, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega final al cliente. El marketing logístico tiene como objetivo maximizar la eficiencia y la efectividad de la cadena de suministro, asegurando que los productos lleguen a los clientes en el momento y en el lugar adecuados, y que se haga de la manera más económica posible. La logística en mercadotecnia es la actividad de planificación, implementación y control de la cadena de suministro de un producto desde el punto de origen hasta el punto de venta, con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente en el momento y lugar adecuados. La logística en mercadotecnia debe asegurar que el producto llegue al cliente en el estado en el que debe estar, es decir, en perfectas condiciones y en el tiempo previsto. Juega un papel importante en la mercadotecnia, ya que permite a las empresas planificar y coordinar el transporte de productos y servicios desde el proveedor hasta el cliente. La logística también es importante para la mercadotecnia porque ayuda a las empresas a reducir los costos de producción y distribución, y también permite a las empresas establecer y mantener una ventaja competitiva. Our Marketing Logístico se centra en cuatro pilares fundamentales. La gestión de la cadena de suministro. Alinear nuestra estrategia de marketing con la cadena de suministro es clave para conseguir buenos resultados. Si ofrecemos productos sostenibles, pero nuestros proveedores no lo son, nuestra propuesta de valor cae en picado. La planificación de la demanda. El mercado. Conocer qué es lo que quieren nuestros clientes para encontrarlo en el mercado. El cliente. La logística debe estar centrada en el cliente. En buscar optimizar costes y acelerar los procesos de entrega al máximo. Estos pilares se interrelacionan y se apoyan mutuamente para ayudar a las empresas a mejorar sus operaciones y, en última instancia, aumentar sus beneficios. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Recuerda que en la descripción te dejamos el mejor curso de logística del mercado por solo $47. Nos vemos en la próxima.